Continuamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Nueva York específicamente en Naciones Unidas. Recordemos que hace minutos, como les habíamos informado, se selló lo que sería este documento por parte de seis presidentes americanos del continente americano para denunciar oficialmente al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Y es por ello que queremos leer a continuación un comunicado emitido por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien respalda totalmente esta iniciativa. Recordemos que precisamente es la Organización de Estados Americanos, OEA, la que dio un extenso informe sobre esos crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos durante los últimos años por el régimen de Nicolás Maduro y particularmente enviados y dirigidos por el propio presidente, tal y como consta en este informe. El secretario general de la Organización de Estados Americanos expresa su total respaldo a cada uno de los presidentes, al presidente de Argentina, Mauricio Macri, al presidente de Colombia, Iván Duque, a Mario Abdo Benítez, quien es el presidente de Paraguay, y también a Martín Vizcaya, de Perú, así como también el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de remitir a la Corte Penal Internacional la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El secretario Almagro expresaba textualmente, los mandatarios de estos seis países han dado hoy un paso histórico y sin precedentes en la historia de nuestra América, generando un hito fundamental en aras de la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición y la reparación de las víctimas de la dictadura venezolana. Asimismo, también ha expresado textualmente en un documento el secretario general de la OEA, hechos políticos como el de hoy honran la memoria de los asesinados y restituyen la esperanza de justicia en los torturados, los presos políticos, sus familias, los exiliados forzosamente y todos los venezolanos que sufren, que pasan hambre, que rebuscan comida en la basura y carecen de medicinas. Esto lo agregaba el secretario general Luis Almagro. En este momento es menester agradecer a los gobiernos de seis países la iniciativa de hacer suyo el informe del panel de jurista constituido por el secretario general de la Organización de Estados Americanos en el mes de septiembre de 2017. Del mismo modo, el secretario general Luis Almagro exciende su reconocimiento a Luis Moreno Ocampo por el diseño y puesta en funcionamiento de las audiencias públicas llevadas a cabo, así como los miembros del panel Santiago Cantón, Irwin Kotler y Manuel Ventura, por su arduo trabajo en la documentación de estos crímenes, recogiendo testimonios de las víctimas y sus seres queridos y también sistematizando cada una de esta información. En este momento, más que nunca, nuestro pensamiento está con las víctimas, con sus familiares y allegados, señaló el secretario general Ormagro, y es por ello que se ha esforzado porque el pueblo venezolano siga redoblando también esos esfuerzos junto a los estados miembros de la OEA por el hemisferio de paz, democracia, plena vigencia de los derechos humanos. Así sella su apoyo definitivo a lo que esta denuncia por parte de seis naciones del continente americano al régimen de Nicolás Maduro. Es parte entonces de la información que se da acá desde la ciudad de Nueva York. Recordemos que hace apenas minutos conversábamos con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y aseguraban que hasta los momentos no estaban esperando la llegada del presidente Nicolás Maduro a suelo estadounidense, que no se estaba haciendo ningún tipo de seguimiento, algún vuelo, ni que se había activado la seguridad por parte de la misión venezolana en suelo estadounidense para permitir la llegada de Nicolás Maduro. Sin embargo, sabemos que es una información que puede cambiar en cualquier momento. Nosotros vamos a estar muy atentos y si obviamente no se está esperando por ahora la llegada a territorio estadounidense, tampoco puede ser confirmada esta reunión que se había dado, se había informado por algunos medios colombianos de información, donde se hablaba de un encuentro entre Donald Trump y Nicolás Maduro a las cuatro de la tarde. Incluso fue consultado unos segundos acá en la sede de Naciones Unidas el presidente Donald Trump y él aseguraba que no tenía información sobre esa reunión. Como siempre, VPI TV, en vivo y en directo desde la Organización de Naciones Unidas, llevándoles los discursos, las entrevistas, todas las incidencias de lo que pase acá, una semana histórica para Venezuela, en donde es justamente calificado como un estado agresor, una amenaza a la seguridad nacional, el régimen de Nicolás Maduro y donde lamentablemente los venezolanos que emigran son calificados de refugiados, de desplazados, tal y como ocurre en los países en guerra. Los invitamos a que continúen con más de la programación de VPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Envíos de carga aérea y marítima. Tranquility at Doral, Miami. 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 Gracias.